Usuarios de la EPS Comparta se encadenaron en las instalaciones en el municipio de Arauca porque no autorizan las remisiones. Los trámites son una odisea con esta EPS en Arauca. La comunidad en Noticias La Lupa Araucana. La familia Ulguín Valencia se encadenaron en las puertas de las oficinas de la EPS Comparta en el municipio de Arauca de una remisión que se necesita para su querida madre a otro centro asistencial de mayor complejidad. Estamos exigiéndole a Comparta un derecho a la vida, un derecho a la salud. Los que ellos están violando, llevamos tres meses exigiéndole una remisión a mi madre que cada día deteriora más. Como lo pueden ver, pues ya ni camina, el dolor es intenso, ella ya no puede dormir. Está muy mal de salud, exigimos que Comparta por favor nos colabore, que el gerente nos dé la cara, que sea un hombre como lo es y nos dé la cara él mismo y que no esté mandando a la policía, que nos dé la cara aquí y nos diga que nos dé una solución, que es lo que necesitamos, una solución pronta y aquí no nos vamos a mover hasta que no nos den una solución, hasta que no nos den ya el papel firmado, la remisión autorizada. De aquí no nos vamos a mover, necesitamos solución ya. Según Azucena Ulguín, la remisión sería para Villavicencio, Bogotá o Bucaramanga. La remisión posiblemente nos han dicho que sea hacia Bogotá, Villavicencio o Bucaramanga, está entre esos tres lugares, pero lo que ellos quieren es mandarlo a vida terrestre. Mi madre es una paciente con daño renal crónico terminal, tiene una fractura na cervical, por lo cual ella no puede viajar terrestremente, la quieren mandar por la vía a la soberanía, o sea es una locura, ella no puede, tiene una fractura, el mismo neurocirujano dio la remisión aérea. La última remisión se la dieron aproximadamente hace como 20 días para la paciente. Esta remisión es reciente, tiene como 20 días, pero hace tres meses nos han dado remisiones, remisiones y Comparta no ha querido colaborar con las remisiones, no nos autoriza. Nos autorizaron una que fue terrestre, nosotros no la aceptamos porque es que mi madre, el mismo especialista dijo que ella lo que aguantaba era seis horas de viaje terrestre y el viaje era hacia Bucaramanga que eran 18 horas, mi mamá no lo iba a aguantar, si a mi mamá le pasaba algo, ¿a quién le iba a quedar la responsabilidad? Entonces lo que nosotros le exigimos es al gerente que nos dé la cara. También varias personas denunciaron sobre la mala prestación de los servicios por la EPS Comparta en Arauca. Qué tristeza que nosotros como población tengamos que recurrir a hacer paro, tenemos que hacer paro por salud, por educación, por sin número de cosas y nadie nos responde nada, estamos ya cansados de que lo que nosotros necesitamos que es la salud, nos la nieguen en todo momento. Es triste ver eso, yo tengo, mejor dicho, ya demanda, contrademanda, también para que le aprueben a uno el derecho a lo que uno tiene, que es la salud, y tampoco la hay. He perdido dos citas en Bucaramanga por Junta Médica, nunca la he podido ir porque aquí, o si no es porque no le dan a uno una cosa, no le dan a la otra. Los familiares de Holguín Valenzuela permanecerán encadenados en la EPS Comparta hasta que no se le dé la remisión a su madre vía aérea.